No sé si ustedes hablaron de la situación del año escolar, que hoy el Ministerio de Educación y el Gabinete de Salud dispusieron que hoy 11 de enero comenzaran las clases presenciales. Algunos planteles, principalmente colegios privados, comenzaron con clases presenciales. Algunas escuelas, no todas, empezaron con clases presenciales, con un protocolo de que, por ejemplo, lo de tal curso van tal día, lo de tal curso... Están divididos. Sí, el asunto es que... Y los colegios, Roberto, empezaron virtuales. La mayoría de los colegios privados. Sí, no, hay algunos que empezaron presenciales y otros virtuales, pero el tema es que la ADP fijó la posición, ayer lo dijimos, de que no se asistieran los profesores. Los profesores no fueran a clases. Obviamente, el profesor no va a que diablo va el estudiante. Entonces, esto está mal. No podemos seguir en un país que cada quien quiera hacer lo que le dé su M, M, M gana. Estamos mal como sociedad. ¿Y quiénes son las que la pagan? Los hijos Machepa. Porque Paola, que tiene su hijo en colegio, ¿eh? Los que tienen, ¿verdad? Sus hijos en colegio están bien porque están definidos y están organizados y ya saben que o es presencial o es virtual. Sin embargo, los hijos Machepa, que van a escuelas públicas, eso que hoy en día los padres se levantaron y no sabían qué iban a hacer si llevara a sus hijos, a quién se los iban a dejar, si iban a poder ir a trabajar, ¿eh? Con una insultidumbre que causa muchos problemas sociales en las familias dominicanas. Dígame usted, un hogar monoparental, una pobre madre que tiene su trabajito ganando su edo mínimo, ¿qué va a hacer hoy? Con tres muchachos al hombro, o con dos, es más, con uno. Yo ando con el mío, ¿eh? Sí, pero que, espérate, Paola, Paola, Paola. Yo ando con el mío. Paola, tú y yo ando, hombre, pero dime tú si tuviera... Él vio un niño. Cinco años, es tuyo. Él vio un niño. Aquí metido. No, no. Ah, tú ves. Entonces, así no podemos hacer sociedad. Yo se lo decía a nuestro amigo Robert Frías, presidente de la ADP, filial San Francisco de Macorís, lo decía el sábado en el gobierno de los sábados, de la Z101, que eso no se puede porque las excusas del COVID, que no me vengan con excusas de pandemia ni de COVID. Porque eso no tiene ningún tipo de razón. ¿Por qué? Ajá. Y los niños están en cuarentena en su casa. Los niños están jugando con otros niños, saliendo al parque. Por ejemplo, yo estuve en el parque Duarte, ahora a principio de año, con mi pequeño Rona, y eso estaba full de niños, sin ningún tipo de protocolo. Pero mira, hay algo, Roberto, que a mí me da mucha curiosidad. Es verdad, las autoridades, o sea, el ADP está exhortando que no se inicie el año escolar. No, no, no. Que virtual. Ellos no mandaron a que no se inicie. A los profesores que no vayan a la escuela. Que no vayan a la escuela. Es que, oye, es que aquí no se va a detener nada. Eso era lo que yo decía ayer en el programa. Por eso es que digo que no me son la excusa los profesores, porque los profesores también van a teteo, los profesores también van al play, los profesores también van a fiesta. ¿Cómo estaba el estadio anoche, Quiqueña? El estadio... 50%. 50%. El estadio se va. El estadio se va, 50%. Sí. Entonces... Pero lo que Paula quiere decir es que arrancamos y no nos vamos a detener. Es que no... Como dice el rey, para atrás y para el impulso. Y además, ¿por dónde se mide la gravedad del COVID? Por la ocupación de camas, por la ocupación de camas UCI también, por la tasa de letalidad. Y todo eso está, gracias a Dios, bajando. Claro. Es que quieren alarma, es verdad, hay muchos casos. Hoy 600 y... 6.000 y algo. Y son más, porque eso es lo que se hace en prueba. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, mira, a ti te dio COVID, a ti te dio COVID, ¿qué tiempo duramos? Dos o tres días. ¿Qué gravedad hicimos? Ninguna. Y ese es el 95% de la población que le está dando ahora mismo el COVID. ¿Qué hay que respetarlo? Sí, porque si una persona con algún tipo de conmovilidad, que no tenga las vacunas, pues puede ir a una cama UCI, pero no es la mayoría. Que la probabilidad es 95 COVID. Y los países, los países se tienen que manejar por la mayoría, no por la minoría. Entonces, está ahí, no hay que ir a Harvard, no hay que ir a la nordestana, no hay que ir a ninguna universidad. Lo estamos viviendo, la realidad del COVID. Ya el presidente lo dijo y es algo imposible de volver atrás. El mundo no aguanta volver atrás. Puede venir una variante peor que la delta y no se va a volver atrás. No se va a volver porque es que la gente no va a volver. Entonces, va a ser más el caos de tú someter a la fuerza, a las personas, a una cuarentena, que sería imposible. Esto es una conciencia individual de usted, de mí, de usar su mascarilla, de protegerse. Pero no podemos, señores, troncharle la vida, el aprendizaje a esos niños pobres, a esas familias que ahora no hayan que hacer. ¿Entiende? Entonces, el año pasado fue un año malo. Fallido. De hecho, de hecho, la educación pública en República Dominicana es una de las más deficientes de Latinoamérica. Sí. Incluyendo los profesores. Claro. Que son los que dan la clase. Imagínate tú, con eso, en una situación, en una circunstancia normal, sin pandemia, que la educación es mala, la pública, con el año escolar pasado, que pasó todo el mundo, más sus y más rones. No. Discúlpame, Roberto, que te interrumpa y que te contradiga. Pero tengo un caso muy cercano a mí, de unas personas que conozco y familiares también en Puerto Plata, en los cuales todos los alumnos fueron reprobados. Sí. El año pasado. Sí, todo. O sea, que no pasaron todos. Hubo ciudades en las cuales, en vez de pasar a todos los alumnos, los reprobaron a todos. Peor. Exacto. Como dice Chavo, peor. Peor aún. Entonces, ok, un año. Terrible. Terrible. Pero, por lo menos, la peor medida fue la clase virtual, y se más o menos, como se decimos aquí en el Cibao, se salvó el año, y se hizo el año, y el que reprobó, reprobó, y el que pasó, pasó. Pero no podemos comenzar este año siguiendo con la misma retórica, atención mi gente, la ADP, dejen eso. Ahora, yo quiero que me digan los profesores, que me llamen mis amigos profesores, y me digan que si ellos están en cuarentena, que si el COVID se les va a poner. En las escuelas es más difícil contagiarse de COVID que un teteo, que una reunión, que una actividad familiar, que en el play, que en un restaurante. Ahora, que me llamen los profesores y me digan, no Roberto, espérate, todos los profesores estamos en cuarentena. Y yo digo, ah, no, 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 tienes razón, es verdad. Claro. Hay que ir virtual, pero no es así.